Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ejercicio que hemos hecho hasta ahora en nuestro retiro académico, tiene que ver sobre todo con la argumentación. En eso estamos siguiendo, básicamente, la manera de obrar de Aristóteles. Aristóteles decía que el preámbulo de toda la filosofía era la lógica. Es decir, que lo primero que había que hacer, antes de cualquier estudio de filosofía, era estudiar la argumentación. ¿Qué vamos a considerar un argumento válido? ¿O qué consideramos que es un argumento tramposo? ¿Cuál es el razonamiento correcto? El nombre que Aristóteles le dio a la lógica es órgano. La palabra órgano en griego significa un instrumento, una herramienta. Y lo que él quería era que, para hacer filosofía, tuviéramos una buena herramienta mental. Que es una gran capacidad para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos. Sobre este tema, escribió en distintas obras suyas, pero lo que más nos interesa en este momento es saber que ese es como un preámbulo de la filosofía. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a intentar, con la ayuda de Dios, una presentación de por qué es importante la filosofía hoy, como formación integral de un católico. ¿Por qué es importante? Vamos a responder también a la pregunta de por qué ha estado tan ausente. Vamos a tratar de responder también cuáles son las principales dificultades que se encuentran al abordar un estudio filosófico hoy. Y luego daremos al final unas pequeñas pistas sobre por dónde podría uno entrar un poco en ese estudio filosófico. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos por el primer punto que es, ¿por qué es importante la filosofía? En buena parte me voy a basar en una entrevista que le hizo un señor, un católico sumamente interesante, llamado Javier Navasquez. Javier Navasquez, Javier Navasquez, escribe principalmente en InfoCatólica, InfoCatólica.com, y él hace con bastante frecuencia, hace entrevistas a distintas personas. En este caso, le hizo entrevista a un profesor argentino, don Fernando Suárez, perdón, don Fernando Suárez, de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, en Argentina. La entrevista trata de distintos temas, pero toca muchas cosas de filosofía, y yo me voy a apoyar en algunas posturas y respuestas de don Fernando Suárez sobre este tema de la filosofía. Básicamente, el planteamiento de don Fernando Suárez tiene que ver con lo que nosotros somos como seres humanos. Nosotros tenemos dos grandes facultades, por ahí empieza todo, estamos en el comienzo absoluto. Por ahí empieza todo. Nosotros, seres humanos, tenemos dos grandes facultades, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, también llamada entendimiento, y la voluntad, también llamada apetito racional. Inteligencia y voluntad, ahí empieza todo. ¿Qué es lo que entendemos por inteligencia? Aquí hay aclaraciones muy importantes que hacer. Porque hoy se habla de inteligencia en los animales, se habla de sistemas inteligentes, edificios inteligentes, inteligencia artificial. Hoy hay muchas nociones de inteligencia. Entonces, vamos a aclarar la diferencia entre inteligencia y entendimiento. Llamamos entendimiento a la característica propia de la inteligencia humana. En contraste con la inteligencia animal, que existe, con la inteligencia artificial, que existe, y con el adjetivo inteligente que hoy se aplica a muchísimas cosas. Entonces, partimos de ahí. ¿Qué se entiende en general por inteligencia? Se suele entender por inteligencia dos o tres cosas, de las cuales las principales son estas. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y una definición relacionada es, inteligencia es la capacidad de conectar información. Uniendo esas dos cosas, podríamos decir que el concepto general de inteligencia, el que aparece en internet, el que aparece por todas partes es, perdón, inteligencia es capacidad de conectar y utilizar información para resolver problemas. ¿Qué es un problema? Pues, un problema es una meta que aparece, que se conoce, pero que no es inmediata, que no es evidente. Por ejemplo, en condiciones normales, para un ser humano, como en este caso este servidor, tomar este vaso no es un problema. Esto no es ningún problema para mí. Entonces, un problema es una meta que se desea alcanzar, que es evidente, que es definida, pero que no es inmediata. Esa es la definición de problema con la que trabajamos aquí. Y la inteligencia es la capacidad de conectar y utilizar información, información inmediata o información recordada o información deducida, para resolver problemas. Esa es inteligencia. Si a eso entendemos por inteligencia, nos damos cuenta que los animales son inteligentes, porque los animales resuelven problemas. A veces resuelven problemas de maneras tan ingeniosas, que comparamos sus soluciones con lo que vivimos y con lo que hacemos nosotros los humanos. Por ejemplo, sabemos que los castores hacen presas para retener el agua. Sabemos que los osos se paran en determinados lugares para capturar los peces que están subiendo, los salmones que están subiendo a desobar. Sabemos que hay ejemplos impresionantes de delfines, de pulpos, de primates, que resuelven problemas. Algunos de esos problemas pueden parecer bastante complicados, tan complicados como un laberinto. Es impresionante ver, por ejemplo, todo lo que logran los pulpos. Esa es inteligencia. Conectar información para resolver un problema. Un problema es una meta deseada, que es definida, pero que no es inmediata. En ese sentido, los humanos tenemos inteligencia, los animales tienen inteligencia, los computadores son inteligentes, cada vez más inteligentes, porque pueden incluso resolver problemas mejor que nosotros. Así, por ejemplo, tenemos computadores que juegan ajedrez mejor que cualquiera de nosotros y mejor que cualquier persona en el mundo. Tenemos sistemas de análisis de imágenes diagnósticas que son capaces de detectar enfermedades que se le pasarían por alto a muchísimos enfermeros y a muchísimos médicos y a muchísimos neumólogos. Pues hay sistemas de computación que analizan de tal manera las imágenes que son capaces de detectar patologías que pasan inadvertidas a seres humanos. O sea, resuelven mejor el problema de diagnosticar adecuadamente un cuadro pulmonar. Y así para muchas otras cosas. Entonces, nos queda claro el concepto de inteligencia. Pero ahora hablemos de lo que es entendimiento, esto es más difícil. Nosotros damos aquí el nombre de entendimiento a lo que es propio de la inteligencia humana. Teniendo en cuenta que la inteligencia humana resuelve problemas, lo mismo que hacen los perritos, los delfines, los pulpos o los computadores, ¿qué es lo propio de la inteligencia humana? Esta es una gran pregunta, una tremenda pregunta. Aquí me apoyo, que es lo que suelo hacer, aquí me apoyo en las reflexiones principalmente de un filósofo vasco llamado Javier, él le escribía su nombre con X, Javier Subiri, Subiri con Z y con B grande, Javier Subiri. Lo que plantea Javier Subiri es que los animales, y luego se podría comentar algo de los computadores, pero creo que no lo vamos a hacer en este caso, por eso les estaba remitiendo a la pequeña serie que hice sobre inteligencia artificial. Los animales funcionan básicamente a partir de estímulos, y a eso lo llama Subiri formalidad estimulica, es decir, la inteligencia animal puede alcanzar resultados fantásticos, pero todos tienen que ver directamente con los estímulos, y con el manejo de la información que está en estímulos. Lo que es propio de la inteligencia humana es que va más allá de los estímulos, y ahí viene la pregunta, y aquí empieza la primera pregunta filosófica, ¿qué está más allá de los estímulos? A eso lo llama Javier Subiri, la formalidad de realidad. ¿En qué consiste la formalidad de realidad? Consiste en hacerse la pregunta, ¿qué son las cosas en sí mismas? Es decir, no solamente cómo me afectan, cómo me interesan, qué curiosidad me causan, qué problema me resuelven, qué placer despiertan en mí, o qué necesidad responden, sino qué son las cosas en sí. Lo propio de la inteligencia humana, según Subiri, y de distintas maneras lo han dicho otros filósofos, por ejemplo, en la tradición escolástica, la tradición de Santo Tomás, este tema se estudia bajo el título de la esencia. Lo propio de la inteligencia humana, es que es capaz de preguntarse, ¿qué son las cosas? Solo que estos filósofos agregan, ¿qué son las cosas en sí mismas? ¿Qué significa preocuparse por qué son las cosas en sí mismas? Eso se puede notar con el ejemplo del vaso de agua. ¿Hasta dónde llega un animalito? El animalito que puede ser un gato, un pájaro o el que sea. El animalito, ¿qué le interesa al animalito de esta sustancia que se encuentra en este vaso? Podría estar en una bandeja, podría estar en un charco. ¿Qué le interesa? Que le resuelve un problema. Y ese problema se llama la sed. Eso quiere decir que un gato se acerca al agua y el agua le resuelve un problema que se llama sed. Y resuelto el problema del estímulo, el gato ya no tiene más que ver con el agua. El gato no va más allá del estímulo. En cambio, un ser humano experimenta la sed, lo mismo que el gato, y toma agua. Pero además, el ser humano se puede preguntar ¿qué es esto? Y esa pregunta lleva eventualmente a todo un desarrollo, que es el desarrollo científico, y entonces, pues llega a respuestas sorprendentes, como llegar a decir que dos gases, o sea, hidrógeno y oxígeno, producen algo líquido a temperatura ambiente, y ese algo líquido, pues llamamos agua. Eso es preguntarse ¿qué son las cosas? Hay otro ejemplo que me gusta bastante, y que siempre repito cuando hablo de este tema, y es el ejemplo de las luces que aparecen en el cielo y que son estrellas. Esas luces se acumulan mayormente a lo largo de un plano que en los trópicos ocupa la parte central del cielo. Esa cantidad de luces que aparecen ahí corresponden a las estrellas del lugar donde nosotros vivimos, llamado la Vía Láctea. La Vía Láctea es el nombre de la galaxia donde nosotros estamos. Bueno, esa es la Vía Láctea. Supongamos que un día desaparecen todas las estrellas. Es decir, el cielo está completamente negro. A la gran mayoría de las vacas eso no les importa. Es decir, a las vacas que haya luces o no haya luces no les importa porque eso no les resuelve nada. Es decir, en el plano del estímulo esas lucecitas que aparecen ahí en la distancia como colgadas, como... ¿Por qué se llama Vía Láctea? Porque tiene una semejanza con gotas de leche que se salpican sobre un terciopelo oscuro. Por eso se llama Vía Láctea. Entonces, como el animal, por ejemplo, una vaca o un caballo, no saca nada, no obtiene ningún provecho, no resuelve ningún problema, no tiene un placer exquisito de ver esas luces. Si están esas luces o no están esas luces, eso no le importa. El ser humano sí se pregunta. Entonces, aquí es clave la diferencia entre problema y pregunta. Problema es lo propio de la inteligencia. Pregunta es lo propio del entendimiento. La pregunta se dirige a lo que las cosas son en sí mismas. Si usted observa las luces del cielo, usted descubre que hay una serie de configuraciones, es decir, una distribución particular de esas luces y esa distribución particular de luces es más o menos la misma cada noche. Por eso existen las constelaciones. Las constelaciones son agrupaciones artificiales, o sea, agrupaciones que nosotros hacemos de conjuntos de esas luces y que nos parecen o que a alguien le parecieron eso parece como un pez. Entonces, esa es la constelación de Pisces. O eso parece como un cangrejo, esa es la constelación de Cáncer. Eso parece un toro y así sucesivamente. Eso parece uno de estos señores que transportaban agua, un acuario. Acuario es el que transporta agua. Eso parece un acuario, entonces, bueno, eso es la constelación de acuario y así todas. Bueno, si usted observa muy atentamente esas luces, usted se da cuenta que esas constelaciones se repiten cada noche. Es decir, que la distribución de esas luces es igual, el estímulo es igual. Falso, no es igual, no es completamente igual. Resulta que hay unas lucecitas que aparecen de otros colores. Por ejemplo, hay una luz que aparece intensamente roja. Esa luz que aparece intensamente roja, hoy sabemos que es el planeta Marte. ¿Por qué es rojo? Pues por el óxido de hierro, que es muy frecuente en la constitución mineralógica de ese planeta. Entonces, a usted le llama la atención que hay una lucecita que es roja. Esa lucecita roja cambia. Es decir, si usted mira la posición de esa lucecita roja con respecto a las otras luces, las otras luces parecen bastante estables, por eso se les llama antiguas estrellas fijas, pertenecen todas a la Vía Láctea. Desde donde nosotros estamos no se ven más galaxias a simple vista. Se alcanza a ver en algunos momentos y para las personas que tienen muy buenos ojos, alcanzan a ver como una especie de nubecilla luminosa, se alcanza a ver la galaxia vecina nuestra que se llama Andrómeda. Pero, quitando esa pequeña nubecilla de Andrómeda no se ven más, no se ven más galaxias. Para ver otras galaxias se necesitan telescopios. Entonces, situémonos en la antigüedad y situémonos en ese conjunto de luces que son fijas y aparece una lucecita rojita, rojiza y la otra, la siguiente noche yo miro y resulta que la lucecita rojiza no está en comparación con el fondo de estrellas no está en el mismo punto sino que se ha movido. Eso llama la atención. ¿Qué problema me resuelve esa lucecita roja? Ninguno. ¿Produce un placer intenso la lucecita roja? Ninguno. Pero despierta en mí un deseo que es el deseo de saber qué es. Esa lucecita roja empieza a aparecer en distintos puntos. Entonces yo empiezo a tener memoria de cuál es la constelación que le sirve de fondo a la lucecita roja el día 2 de abril y la siguiente noche el día 3 de abril veo que la lucecita roja apareció en otro punto. Entonces yo hago un dibujo un dibujo de dónde estaban las estrellas y la lucecita roja que la señalo con una X. A la siguiente noche pongo otra X donde está la lucecita roja. A la siguiente noche pongo otra X y empiezo a descubrir que esa lucecita roja parece desplazarse pero después se devuelve y después vuelve y se desplaza y después vuelve y se devuelve y después se desplaza y después se devuelve. Es decir parece un poco como un borracho. Un borracho que va dando tumbos. De ahí viene la palabra planeta. La palabra planeta significa errante. El que camina dando tumbos. La palabra planeta significa eso. Entonces ya los antiguos griegos decían hay estrellas a los que ellos llamaban astros. De ahí viene la palabra asterisco. Un asterisco es una estrellita. hay estrellas pero además de las estrellas hay planetas. Los planetas son son vagos son errantes. Hay animales que tienen una magnífica luz una magnífica visión de noche. Por ejemplo los búhos. los búhos tienen una cantidad de características fascinantes por favor en sus ratos de ocio estudien los búhos. Por ejemplo el búho es el animal que menos turbulencias causa en el aire cuando vuela. De manera que el vuelo más silencioso registrado es el vuelo de los búhos. Entonces usted piense en los pobres ratoncitos. El ratoncito de noche ya a eso le empobrece mucho la vista. ¿Con qué se defiende el ratoncito? Con el oído. Pero el vuelo de un búho es la cosa más silenciosa. El ser humano no ha podido diseñar alas que tengan la característica de silencio que tiene el búho. No tenemos ningún aparato que vuele de manera tan silenciosa como vuela un búho. Bueno, los búhos además tienen una visión extraordinaria. El búho entonces puede ver más estrellas de las que usted o yo podemos ver. El búho puede ver esa lucecita que aparece una noche aquí, otra aquí, otra aquí y luego se devolvió. Pero el búho no se hace ¿no se hace qué? Preguntas. Entonces lo propio del entendimiento es preguntar. Así empieza el libro primero de Metafísica de Aristóteles. Hay en el hombre un deseo natural de preguntar. La metafísica empieza en la antropología y en la epistemología. Hay un deseo irreprimible del ser humano, un deseo de saber. ¿Pero a qué corresponde el deseo de saber? Porque claro, cuando los animales, por ejemplo, las gacelas, se dice que las gacelas pueden oler el agua. En las inmensas planicies de África donde los reyes se secan por largos meses, la supervivencia de la manada depende completamente de encontrar agua. Y el problema de encontrar agua es que el agua puede estar a 20 kilómetros de donde tú estás. y si tú caminas en la dirección equivocada, te vas a deshidratar y vas a morir antes de encontrar agua. Entonces, hay animales como algunas de estas gacelas que tienen una capacidad impresionante para detectar el menor, eso en matemáticas se llama diferencial, el menor diferencial de humedad. llámase diferencial de humedad el cambio que hay dentro de un campo vectorial tridimensional. Entonces, ¿dónde hay más humedad? ¿Aquí o medio metro más allá? El olfato nuestro no tiene esa capacidad pero estos animales han desarrollado esa capacidad. Pueden detectar cambios de una partícula en mil de humedad que es la diferencia que puede haber en un metro. ¿Por qué estos animales pueden detectar esas diferencias ínfimas de humedad? Pues porque ahí se les va la vida. Si estas criaturas logran ubicar hacia dónde hay más humedad, de dónde hay más humedad, de dónde hay más humedad, eventualmente llegan al río y no mueren. O sea que para ellos encontrar agua es un tema de vida o muerte, obviamente. O sea que ese olor de agua por darle un nombre, ese olor de agua responde a una necesidad estimulica. Pero ¿a qué necesidad responde eso de hacer mapas de dónde está la lucecita roja? O sea usted se imagina las discusiones de las parejas en aquella época? Amor, ¿dónde vas a esta hora? Voy a ver la lucecita roja. Ah, ahora se llama la lucecita roja. ¿A esta hora qué es lo que vas a hacer? Ven amor, ven para que mires tú también la lucecita. Tengo mucho frío, se dice que ya en aquella época las mujeres sentían más frío que los hombres. Pero finalmente esta mujer se envuelve ahí en sus pieles y todo y sale y ¿qué es lo que tú miras? Mírala, ahí está. Y que ayer no estaba ahí. Ahí depende de qué tipo de mujer sea. porque probablemente dice no me importa, no me interesa, eso no resuelve nada o es posible que diga pues yo no lo había notado. De hecho no sabemos, estas historias que se echan sobre el origen de la ciencia siempre presentan protagonistas varones, muy probablemente es una injusticia. Pero lo cierto es que los seres humanos somos capaces de hacer esa clase de preguntas. preguntar por lo que las cosas son eso es lo propio del entendimiento. Esa es la frase que hay que describir por ahí. ¿Por qué es importante preguntar lo que las cosas son? Que es el comienzo de toda la metafísica en filosofía. ¿Por qué es importante hacer esa pregunta? Porque a medida que tú conoces qué son las cosas en sí mismas a medida que conoces eso adquieres poder sobre las cosas. Y de nuevo voy a repetir otro de mis ejemplos favoritos. Ustedes saben que uno de docente uno va teniendo sus ejemplos favoritos. Entonces me encanta el ejemplo de Marte, me encanta el ejemplo del agua. Mi tercer ejemplo o cuarto ejemplo favorito es el fuego. El caso del fuego es interesantísimo. De manera universal el fuego causa repulsión en todos los seres animados. O sea uno siente repulsión al fuego pues me quemo el gatito siente repulsión al fuego el elefante siente repulsión al fuego todos los animales sienten repulsión al fuego. antes dije al mencionar el agua y el gatito dije que el gatito con el agua llega hasta simplemente me resuelve ¿cómo es? No ¿me resuelve qué? Un problema y el gato puede pasar la vida entera tomando agua y nunca se pregunta ¿qué es el agua? porque para él el agua simplemente le resuelve un problema el ser humano puede hacer una pregunta acuérdese la diferencia entre problema y pregunta pasemos al caso del fuego ¿qué pasa cuando un tigre se encuentra con el fuego? se aparta y ya ya no me está quemando se acabó el tema del fuego ¿qué pasa cuando un elefante se encuentra con el fuego? se aparta y ya el fuego ya no me hace daño ya me aparté del fuego ya está lo mismo vale para la serpiente lo mismo vale para el búho lo mismo vale para la araña todos resuelven de la misma manera el problema pero hay un ser humano que mira el fuego en una noche fría y descubre que puede ponerse a una distancia del fuego en que el fuego le resuelve un problema el problema del frío quizás hay un leño que está ardiendo pero no arde todo el leño sino una parte y este ser humano hombre o mujer por favor no olvidemos a las mujeres y su creatividad científica porque esto es cierto es muy cierto que hay demasiado machismo en la historia de la ciencia entonces este hombre o mujer se acerca toma uno de estos palos encendidos de manera que no lo queme pero empieza a suceder algo empieza a encontrar un uso a medida que comprende lo que está sucediendo primero de una manera muy vaga después de un modo cada vez más preciso hasta llegar al punto de decidir de decidir hasta llegar al punto de definir que lo que está sucediendo es un proceso de oxidación y que se necesita oxígeno para que haya fuego pasarán muchos siglos hasta que se llegue a eso pero este ser humano agarra ese palo con el fuego encendido y ha dado un paso que no lo dio ningún gorila ninguna serpiente ningún elefante ningún búho toma ese palo encendido y descubre que con ese palo encendido no solamente tiene una fuente de calor sino que tiene una manera de defenderse supongamos que vive en una caverna entonces este hombre toma fuego y lo pone a la entrada de la caverna y cuando pone fuego a la entrada de la caverna ya no tiene que preocuparse de que un animal entre porque se da cuenta que el animal le tiene miedo al fuego le ha encontrado un uso al fuego a medida que entendemos lo que es el fuego dominamos el fuego entonces viene otra frase fundamental entender es dominar entender es dominar ese dominio cuando aparece otro elemento y ese otro elemento es el pensamiento simbólico que de alguna manera por caminos es que es muy difícil describir y en lo que no hay acuerdo total termina produciendo algo que se llama lenguaje la combinación de analizar lo que las cosas son y codificar ese conocimiento de lo que las cosas son en un lenguaje produce una cosa fantástica que se llama cultura la cultura la cultura es el resultado del conocimiento como respuesta a preguntas y la codificación del conocimiento por medio de un lenguaje y que es lo fantástico de la cultura la cultura produce un proceso de ascenso en la especie ¿por qué? porque si usted aprendió que el fuego le sirve para defenderse de las fieras y usted le transmite ese conocimiento por medio de gestos por medio de símbolos por medio de palabras si usted le transmite ese conocimiento a su hijo sobre qué es lo que se puede lograr con el fuego entonces su hijo empieza en la vida en un nivel más alto del que usted empezó ¿cuál es el resultado de eso? el resultado de eso se llama progreso entonces fíjate lo que hay aquí la inteligencia genera la inteligencia humana la que llamamos entendimiento el entendimiento genera preguntas las preguntas nos acercan a lo que las cosas son en sí mismas el conocimiento de lo que las cosas son en sí mismas nos lleva a dominar las cosas dominar las cosas junto con la codificación del lenguaje produce algo fantástico que se llama cultura y la cultura permite otra palabra que se llama progreso progreso es la razón por la que ustedes y yo tenemos un micrófono tenemos una luz eléctrica tenemos paredes de ladrillo tenemos los vestidos que tenemos para resguardarnos resguardarnos del frío o del calor progreso significa que nosotros no vivimos como vivíamos hemos aprendido a utilizar el conocimiento de modo comunitario para producir un ascenso ese proceso comunitario es lo que llamamos cultura entonces el entendimiento genera dominio el dominio junto con el lenguaje produce una cultura la cultura produce una cosa que se llama progreso y el progreso es objetivamente detectable ¿qué significa esa frase? la cual recomiendo yo que ustedes apunten también el progreso es objetivamente detectable ¿qué significa esa frase? esa frase significa que las abejas de la época de Homero hacían sus panales como lo hacen las ovejas las abejas las abejas del siglo XXI 40 siglos no han cambiado la manera como las abejas hacen sus viviendas en 40 siglos nosotros hemos cambiado como vivimos ese es el fruto del entendimiento ese es el fruto de la inteligencia humana la mayor prueba de que hay una diferencia esencial entre la inteligencia humana y la inteligencia animal es que los animales no registran progreso y el progreso es objetivamente detectable el progreso animal es extraordinaria extraordinaria extraordinariamente lento muy muy lento porque depende prácticamente de accidentes y de azar y de estímulos y de imitación que es la manera más lenta de aprender entonces hay progreso en los animales es un progreso ínfimo un progreso minúsculo hay un progreso en la especie humana bueno y cuando empieza la filosofía entonces lo que hemos hablado hasta ahora es lo que es la inteligencia entonces ¿qué es la inteligencia humana? la inteligencia humana es apertura a la verdad y por consiguiente es apertura al ser la apertura a la verdad es la que permite encontrar dominio lograr perdón es la que permite lograr dominio sobre las cosas pero es que la inteligencia humana que llamamos entendimiento aquí el entendimiento también permite el dominio sobre sí mismo el dominio sobre sí mismo como decía por ahí un escritor alemán el hombre o sea el ser humano el hombre es la única criatura que puede decirse no que definición tan interesante que pensamiento tan interesante decirse no significa moldear tu propia existencia decirse no significa cambiar tu futuro los que son papás y son mamás los que son papás o mamás saben muy bien que la educación empieza con la palabra no como así claro en el momento en el que tú le dices a ese niño que quiere comer más dulce le dices no ya estuvo bien ahí no estás educando en el momento en el que ese niño le pega al hermanito y tú le dices eso no se hace ahí no estás educando en el momento en el que el niño orina orina o hace otra de sus necesidades corporales en el lugar que es y tú le dices amorosamente así no dime yo te llevo al baño y lo llevas al baño y le enseñas a que use el baño ahí tú lo estás educando pues lo maravilloso lo más maravilloso del entendimiento lo más maravilloso de la inteligencia humana es que no sólo da dominio sobre las cosas exteriores sino que te da dominio sobre ti mismo hasta un cierto punto por eso dice el filósofo Javier Subiri que las cosas son de suyos de suyos ahí los términos de la filosofía que es un de suyo según Subiri un de suyo es lo que la cosa es en sí entonces una cosa es un de suyo lo que la cosa es de suyo lo que la cosa es de por sí las cosas son de suyos y nosotros los seres humanos según Subiri somos un de suyo formalmente suyo es decir que tú eres un ser que es capaz de poseerse y como te posees a través de la inteligencia pero un momento la sola inteligencia no es necesitamos necesitamos algo más la capacidad de decidir la capacidad de querer la capacidad de decirte no la capacidad de autoeducarte esa es la voluntad entonces la voluntad que es la voluntad es un querer pero un querer racional no todo querer es voluntad no todo querer es voluntad así por ejemplo que una persona sienta sueño por ejemplo después de un retiro muy intenso uno puede sentir sueño gracias a Dios eso no pasa en este lugar pero después de un retiro intenso de un día de retiro intenso la persona puede tener sueño tiene sueño ese no es un querer voluntario es fruto del agotamiento que la persona tiene entonces hay unos quereres que no son voluntarios la filosofía tradicional llama a los quereres a nuestras distintas capacidades de querer las llama apetitos un apetito es un querer es decir algo que te mueve para satisfacer una necesidad para responder una pregunta para encontrar un amor para de alguna manera completar lo que tú eres o enriquecer lo que tú eres ese es un apetito entonces existe el apetito de la comida ese es un apetito que es natural después de unas horas después de haber comido pues uno siente hambre se siente hambre ese es un apetito pero ¿qué es lo que caracteriza la voluntad? que la voluntad es un apetito racional es decir poder querer algo por una razón es decir por algo que se ha conocido gracias al entendimiento esa es la voluntad por ejemplo saber que algo me gusta y sin embargo evitarlo eso es voluntad saber que algo me gusta y sin embargo evitarlo por eso la educación también hasta cierto punto es autoeducación y una de las grandes capacidades del ser humano es la autoeducación los seres humanos manejan sus decisiones racionalmente o podemos manejarlas racionalmente los animales no ¿por qué un animal no entra en un territorio que ha sido marcado con orina o con algún almiscle o alguna otra cosa ¿por qué un animal no entra en el terreno de otro animal? pues porque hay un estímulo y ese estímulo por ejemplo el olor que deja la orina de ese animal o el almiscle de ese animal ese estímulo le dice si te metes aquí vas a tener problemas la memoria por supuesto que existe en los animales y existe una especie de programación que llamamos instinto en cambio yo puedo ver algo que no me pertenece y yo no detecto ningún estímulo particular ningún olor nada particular y sin embargo yo no tomo eso que no me pertenece la decisión de no tomar lo que no me pertenece así me guste es una decisión voluntaria esa es la capacidad de la voluntad yo quisiera tener nunca había visto un moral como ese quisiera ese moral pero ese moral no es mío entonces yo puedo tomar una decisión y esa decisión es aunque me guste el moral no lo voy a tomar el ser humano es el que tiene la capacidad de decirse no tiene la capacidad de educarse bueno entonces tenemos dos facultades fundamentales que son la inteligencia que finalmente es apertura a la verdad y al ser y la voluntad que es la capacidad de obrar según inteligencia mejor dicho la capacidad de querer decidir y actuar según inteligencia esta es la antropología clásica cristiana y católica el ser humano tiene dos facultades que son inteligencia y voluntad la inteligencia es apertura a la verdad y al ser la voluntad es capacidad de desear decidir y actuar de acuerdo con la inteligencia es decir decidir desear y actuar racionalmente esa es la voluntad cuando usted dice quisiera comer más de esto pero no voy a comer más de esto porque no me hace bien esa es una decisión voluntaria cuando usted dice ay quisiera dormir por lo menos otras dos horas pero no es día de retiro me levantaré y me levantaré con mi mejor cara no andaré por ahí con esa cara desencajada con la que suelo andar eso es voluntad eso es voluntad bueno y para qué sirve toda esta introducción que es una introducción antropológica o sea estamos haciendo una introducción antropológica a la filosofía pues esta introducción antropológica a la filosofía sirve para la frase que vamos a decir ahora y la frase es la filosofía afina al entendimiento la filosofía mejora tu entendimiento porque aquí hay un punto muy importante y es que ustedes recuerdan que la gran diferencia entre la llamada inteligencia animal y la inteligencia humana está en que la simple inteligencia animal que nosotros también la tenemos porque nosotros también resolvemos problemas es precisamente resolver problemas eso es lo que hacen los animales pero el animal no se hace preguntas el animal puede tener curiosidad pero no se hace preguntas ¿por qué sabemos que los animales no se hacen preguntas? porque las preguntas conducen al conocimiento de lo que las cosas son en sí mismas el conocimiento de lo que las cosas son en sí mismas conduce al dominio sobre las cosas el dominio sobre las cosas conduce a una cultura y la cultura produce un progreso que es objetivamente detectable por eso sabemos que los animales no se hacen preguntas ahora bien los animales pueden ser curiosos y hay animales que son muy curiosos típicamente los gatos los gatos son extraordinariamente curiosos a veces para perjuicio de ellos muy pocos gatos resisten la tentación de ver una bolsa medio abrido el gato tiene que meterse en la bolsa es una cosa que si lo entrevistamos señor gato ¿por qué se metió en la bolsa? el gato responde es superior a mis fuerzas tenía que saber lo que había en esa bolsa entonces aquí viene una frase clave para esta introducción a la filosofía que es lo que estamos haciendo en esta conferencia la frase clave es esta la inteligencia no se afina con el conocimiento sino con la capacidad de preguntar es una deducción plenamente lógica a partir de lo que hemos explicado antes la inteligencia se afina con la capacidad de preguntar no con el conocimiento no con el simple conocimiento hay animales que tienen muchísimo conocimiento muchísimo usted usted piensa por ejemplo en el conocimiento que tiene un halcón un halcón tiene conocimiento que usted no tiene ni tendrán el resto de su vida los halcones pueden detectar no sólo es asunto de estímulos sino de memoria pueden detectar cuál es una presa y si esa presa es alcanzable por cierto hay una especie de halcones que alcanza la mayor velocidad de ninguna especie animal los halcones son la especie animal más rápida si contamos tierra mar y aire son velocidades que superan los 200 kilómetros por hora un halcón puede volar a más de 200 kilómetros por hora ah pero hay algo muy importante que decir 200 kilómetros por hora en picada en picada es una velocidad absolutamente impresionante cuando usted se pone a analizar los cálculos que hace el cerebro del halcón para dirigirse a máxima velocidad a una presa que también se está moviendo o sea tiene que predecir donde va a estar la presa porque obviamente si el halcón cae donde estaba la presa se queda en ayunas el halcón tiene que caer donde va a estar la presa o sea que el pequeño cerebro del halcón hace unos cálculos que son totalmente impresionantes esos cálculos también los tenemos nosotros los seres humanos y todavía los que estudian el cerebro todavía no saben exactamente cómo funcionan esos cálculos un ejercicio muy interesante que se hace bien únicamente cuando hay visión estereoscópica o sea con los dos ojos es cuando se pone un objeto a cierta distancia y usted le pide a una persona acérquese con su dedo índice y toque el borde por ejemplo el borde de ese vaso cuando usted se pone a analizar los cálculos que toca hacer ahí o sea la manera los micromovimientos que tienen que hacer los un conjunto de músculos hasta llegar exactamente ahí eso no está completamente comprendido cómo logra el cerebro humano y los cerebros de otros animales cómo logran ese tipo de cosas o sea que los animales tienen mucho conocimiento muchísimo ese conocimiento les permite lograr cosas asombrosas hay gente que ha estudiado por ejemplo el lenguaje de los chimpancés hay una señora que duró no sé cuántos años estudiando el lenguaje de los chimpancés ella ha aprendido a reconocer como 200 vocabulos o 200 sonidos de chimpancés y ha aprendido a producirlos entonces ella se comunica muy bien con los chimpancés bueno también se comunica muy bien con seres humanos es importante decirlo porque hay gente que pensará pero ella se comunica muy bien con chimpancés y se comunica divinamente con seres humanos o sea que los chimpancés tienen una memoria fuerte grande a mí no se me ocurre que es todo lo que tienen los signos esos de los chimpancés o sea que tanto conversan los chimpancés pero son distintas cosas hay comida hay peligro hay tormenta se me acabó el vocabulario no sé qué más como se comunican los chimpancés pero lo que te quiero decir es la inteligencia no crece con el conocimiento la inteligencia crece con las preguntas y qué es lo que hace la filosofía mire esta definición de las más bonitas que conozco la filosofía educa tu capacidad de preguntar wow eso es lo que hace la filosofía o sea que el valor principal el valor fundamental de la filosofía no está en la acumulación de conocimiento el valor principal de la filosofía está en la capacidad de hacer preguntas y por qué es tan difícil hacer preguntas porque hacer una pregunta pertinente requiere efectivamente comprender el universo de otra persona entonces los grandes filósofos han sido personas que han comprendido las preguntas de otros y han hecho sus propias preguntas eso desarrolla la inteligencia entonces cuál es el valor intrínseco de la filosofía el valor intrínseco de la filosofía es el crecimiento de la capacidad propia de la inteligencia a través del ejercicio de preguntar qué es lo que quiere la filosofía la filosofía lo que quiere es que ejercites tu capacidad de preguntar preguntar qué preguntarlo todo por eso la filosofía en sus orígenes la filosofía llamemos la primera la filosofía primitiva bueno no tengo la terminología digamos filosofía antigua la filosofía antigua agrupaba muchas otras cosas de hecho pues sabemos que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría esa es la filosofía y ya sabemos por qué es importante la filosofía la filosofía mejora tu inteligencia tu inteligencia no es acumular conocimientos tu inteligencia es capacidad de hacer la pregunta pertinente la pregunta que abre a nuevo conocimiento esa es la filosofía y eso solo se aprende pues escuchando las preguntas de otros y haciendo uno sus propias preguntas por eso la filosofía es una empresa comunitaria e histórica nada mejora tanto la capacidad de preguntar como recibir las preguntas de otros y tratar de abordarlas la filosofía es algo que mejora tu capacidad de preguntar pero si la filosofía es tan importante ¿por qué sentimos por qué tantas personas no es el caso mío pero durante un tiempo lo fue ¿por qué tantas personas sienten una gran distancia hacia la filosofía? pues yo creo que ahí lo está diciendo el amigo Douglas no sé si lo estás diciendo pero la respuesta es esta se enseña mal la filosofía cuando se la convierte en un simple una simple colección de conocimientos y eso es lo que sucede en la inmensa mayoría de los colegios en la inmensa mayoría de las universidades vamos a clase de filosofía ¿cuál es la queja típica a los estudiantes de secundaria cuando les ponen a estudiar filosofía? ¿y a mí para qué me sirve ¿para qué me sirve saber de San Agustín que es el lugar donde nació que pensaba era hijo del fuego o no escuchamos esta semana ¿para qué me sirve eso? entonces ¿cuál es la manera correcta de enseñar filosofía? la manera correcta de enseñar filosofía es lograr y créeme que no es fácil este semestre yo doy clases ¿no? en la universidad este semestre me pusieron una materia de teología que es sacramentos introducción a los sacramentos y una materia de filosofía que es metafísica y me propuse es como la tercera o cuarta vez que doy metafísica en la universidad nuestra la de los dominicos la de los santo tomás valga la propaganda entonces es como la tercera o cuarta vez pero les quiero decir que es la vez que más lo he disfrutado ¿por qué? porque creo que por fin voy encontrando la manera de plantear el conocimiento filosófico de manera que ellos mismos se hagan preguntas como profesor de filosofía y de teología que soy como profesor no se imaginan el deleite que siento cuando por fin un estudiante se hace una pregunta y no tiene la respuesta eso esa es una experiencia docente yo no sé cuántos de aquí oiga por curiosidad ¿quiénes aquí son docentes? así docentes en instituciones hay varios no son tantos de hecho observe que todo docente levanta la mano tímidamente levanta la mano los docentes además baja en la cabeza ¿por qué? levanten esa mano ¿dónde están los docentes? levanten la mano levanten la mano sin vergüenza los docentes claro ser docente de filosofía es extraordinariamente difícil pero cuando tú te encuentras con una persona sobre todo una persona joven porque a todos nos llega una edad en que las preguntas trascendentes nos visitan no las buscamos sino que nos llegan pero que una persona joven esta semana nomás tuve esa experiencia tuvimos una clase que era oral y por pequeños grupos fascinante para mí es de una satisfacción tan grande ver cuando un muchacho un muchacho de 19 20 años en mi curso de metafísica solo hay una muchacha pocas filósofas una sola chica bueno pero ver a uno de estos chicos o chicas y por cierto es muy buena esa muchacha entonces ver cómo se hace una pregunta y no tiene la respuesta el día que una pregunta te importa y no tienes la respuesta ese día crece tu inteligencia escribe esa frase que te conviene el día que tienes una pregunta que te interesa y para la que no tienes respuesta ese día crece tu inteligencia la inteligencia no crece por acumulación de conocimiento la inteligencia crece por afinación de las preguntas y eso es lo que hace la filosofía entonces ¿por qué mucha gente tiene alergia a la filosofía o fastidio a la filosofía? porque se le ha enseñado la filosofía como una colección de conocimientos o de respuestas y eso es exasperante y ahora tengo que saber que hubo un señor y ahora ese qué como en cada clase hablan de otro ahora este qué ese qué dijo qué bicho le picó ese señor eso no atrae pero cuando se logra despertar la pregunta hoy por ejemplo en este semestre por ejemplo tuvimos con ellos una clase de ahí surgió eso tiene que ver con lo de inteligencia artificial hablando sobre lo que puede y no puede responder la inteligencia artificial no, usted viera el interés de esta gente claro ellos se dan cuenta lo que implica eso lo que trae eso laboralmente y en todo campo ¿no? esa es esa es así se enseña y así se aprende filosofía con preguntas vivas cuando tienes cuando tienes una pregunta que te interesa y para la que no tienes la respuesta ahí crece tu inteligencia es decir la inteligencia crece como dicen los servicios de streaming on demand la inteligencia crece cuando es exigida y la inteligencia es exigida cuando tiene una pregunta de la que no logra desprenderse y una respuesta que no logra capturar eso hace crecer la inteligencia alcanzamos todavía a responder una última pregunta porque el tiempo se nos acaba una última pregunta es que aparece en la entrevista esta que le hacen a Vasquez a don Fernando Suárez ¿hay mala filosofía? ¿hay buena filosofía? claro que sí y podemos responder ¿qué es buena filosofía? ¿y qué es mala filosofía a partir del recorrido antropológico que hemos hecho? llámase buena filosofía aquella que abre más plenamente hacia la verdad y hacia el ser en todas sus expresiones llámase mala filosofía a aquella que cierra una parte de la realidad por el motivo que sea buena filosofía es aquella que abre más ampliamente a la plenitud de la verdad y a la totalidad del ser esa es buena filosofía ¿y cuál es mala filosofía? la que cierra una parte de la realidad por el motivo que sea ¿cómo es eso de cerrar una parte de la realidad? pues ¿te acuerdas lo que comentábamos del prejuicio inmanentista? ¿te acuerdas lo que comentábamos de cuando se quiere implantar implantar no sino imponer es la palabra cuando se quiere imponer una mentalidad inmanentista ¿te acuerdas? el inmanentismo el inmanentismo según don Fernando Suárez y pero muchos pensamos así el inmanentismo es una enfermedad espantosa de la filosofía porque el inmanentismo es la supresión de toda realidad trascendente entonces ¿por qué el inmanentismo es mala filosofía? el inmanentismo es mala filosofía porque cercena mutila bloquea la trascendencia por eso es mala filosofía y les tengo una noticia muy triste el inmanentismo en sus más diversas expresiones ha sido el estilo filosófico dominante desde lo que se llama la modernidad prácticamente de la ilustración en adelante todo ha sido inmanentismo príncipes del inmanentismo hay varios pero me parece que hay que mencionar especialísimamente a tres y con esto terminamos por ahora príncipes del inmanentismo uno de increíble sofisticación intelectual es Georg Wilhelm Hegel Hegel es príncipe del inmanentismo a pesar de que él habla de la trascendencia y de muchas cosas pero él es inmanentista porque el desarrollo de la historia del pensamiento y de la bondad queda finalmente condensada condensado en el autodespliegue del espíritu absoluto es decir el espíritu absoluto es el contenedor y el contenido de todo conocimiento y de toda realidad si eso no es inmanentismo no hay inmanentismo en esta tierra pero no lo parece no vamos en este momento a extendernos sobre Hegel porque pues hay una cena que nos espera Hegel es príncipe de los inmanentistas luego hay otro inmanentista que tiene una gran popularidad y es el señor Friedrich Federico Nietzsche Nietzsche es inmanentista y lo dice descaradamente su lema es permanecer permanecer fieles a la tierra es difícil pensar en un lema más inmanentista que ese permanecer fieles a la tierra y el tercer en mi apreciación estas son opiniones personales el tercer gran príncipe del inmanentismo es el existencialismo ateo muy especialmente el de Jean Paul Sartre ¿por qué? porque el sentido de la vida surge únicamente en el sujeto y sobre el sujeto el lema de Sartre es la existencia precede a la esencia y por consiguiente tú harás de ti lo que tú quieras hacer de ti es decir que tú estás enclaustrado tú estás aprisionado tú estás encerrado en tu subjetividad tres grandes príncipes no sé si sean los mayores pero tres grandes príncipes del inmanentismo son Hegel Nietzsche ¿y cuál fue el otro? Sartre y esos príncipes del inmanentismo han tenido un impacto muy grande bueno pero recordemos aquí que es inmanentismo inmanentismo es la postura filosófica que excluye del pensamiento y de la realidad lo que es trascendente ¿y qué es lo trascendente? eso cambia según los filósofos pero básicamente se considera trascendente lo que va más allá de la conciencia del sujeto de la experiencia del sujeto en la rama idealista lo que va más allá de la conciencia del sujeto es trascendente en la rama empirista lo que es trascendente es lo que va más allá de la empireya lo que va más allá de la experiencia sensorial entonces tanto por el lado idealista como por el lado empirista de la filosofía el inmanentismo supone quedarse en la experiencia del sujeto en el lado idealista el sujeto y su conciencia en el lado empirista el sujeto y lo que puede conocer a partir de los sentidos entonces es inmanentismo la mutilación de la realidad eliminando todo aquello que es trascendente y ya hemos explicado trascendente es lo que va más allá de la conciencia o de la experiencia del sujeto estamos haciendo un poquito de filosofía que ya cuando uno dice lo trascendente es lo que va más allá de la experiencia o la conciencia del sujeto uy ya eso sonó a filosofía si así empieza la filosofía entonces el inmanentismo según el parecer del señor Suárez y de muchos otros entre los cuales me cuento por supuesto el inmanentismo es la gran enfermedad de nuestro tiempo y el inmanentismo es el sustrato filosófico que hace posible éticamente el buenismo porque el buenismo finalmente que es el buenismo es la postura ética que surge del inmanentismo es decir que únicamente a partir de lo que somos nosotros y de lo que acordamos nosotros y de lo que preferimos nosotros se define lo que es bueno o es malo no hay una referencia trascendente objetiva suprahumana que se llama Dios bueno yo creo que ahí vamos viendo por qué que hemos tratado de explicar en esta conferencia cuál es el sustrato o el sustento antropológico de la filosofía y ya vimos que estaba en la inteligencia y la voluntad vimos la diferencia entre inteligencia animal e inteligencia humana a la que aquí llamamos entendimiento y vimos la diferencia entre resolver problemas y hacer preguntas vimos y esto es absolutamente clave vimos que se detecta que una persona o que un ser es capaz de hacer preguntas porque es capaz de dominar las propiedades de otros seres y de disponer de sí mismo eso junto con el lenguaje que entra en una cultura y la cultura cuando es capaz de hacer preguntas y de tomar dominio de las cosas y de sí mismo es capaz de producir progreso y el progreso es objetivamente detectable las abejas siguen haciendo sus panales como hace 5 mil años no hay progreso detectable los seres humanos tenemos todo tipo de vivienda por dar solamente ese ejemplo después de aclarar lo que es entendimiento y de hablar de lo que es voluntad hemos presentado después de hablar de entendimiento y voluntad hemos presentado cuál es el bien que trae la filosofía y ahora resulta plenamente evidente puesto que la capacidad más propia del entendimiento humano es hacer preguntas lo que te enseña a preguntar mejor es filosofía ¿por qué se falla en la enseñanza de la filosofía? porque se presenta solamente como un bloque de conocimientos como un bloque de información que tú tienes que digerir para pasar unos exámenes ¿cuál es la diferencia entre buena filosofía y mala filosofía? la buena filosofía se abre a toda la verdad y a todo el ser la mala filosofía mutila la realidad usualmente a través del inmanentismo el inmanentismo bloquea la trascendencia encerrando al sujeto que conoce en su propia conciencia o en su experiencia sensorial eso es lo que hemos podido decir en esta conferencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.